Voy a tomarme unas compas Para poder disipar Las penas que traigo dentro Hoy te las vengo a contar Yo ya me voy a marchar Porque tú me has ofendido Por más que yo te he logrado Tú a mí nunca me has querido No sé lo que me pasó Que yo me fui a enamorar Esa mujer tan ingrata Que ahora me ha pagado mal Tú no tienes que pagar Lo que tú me estás haciendo Lo haces porque yo siento amor Yo por ti me estoy muriendo Somos nosotros Fuego de Renescent Es que así son las mujeres Que no saben comprender Cuando hay alguien que las quiere Ellas te echan a perder Aléjate ya de mí Donde no te vuelva a ver Aunque tú eres muy bonita Pero te echaste a perder No sé lo que me pasó Que yo me fui a enamorar Esa mujer tan ingrata Que ahora me ha pagado mal Tú no tienes que pagar Lo que tú me estás haciendo Lo haces porque sin tu amor Yo por ti me estoy muriendo No sé lo que tú me estás haciendo